...formación para ingresar a la Academia de la Policía Municipal. Es muy importante, muy importante, su formación y su disciplina de todos y cada uno de ustedes, porque queremos policías, mujeres y hombres honestos, valientes, trabajadores, que nos ayuden a preservar la paz y la seguridad en el municipio de Puebla. Ahora, hemos graduado de lo que llamamos de la administración 380 cadetes de la Policía Municipal y quienes están aquí, que son 117 de ellos, mujeres y hombres, necesitamos que tengan disciplina. Y el deporte y el ejercicio es indispensable, indispensable para tener una disciplina personal, para tener una salud personal. Por eso nosotros promovemos el deporte y la formación de los policías desde la Academia y por eso es importante esta organización de estas competencias de carreras, por así decirlo, no competencias, sino carreras que realizamos aquí con los cadetes de 5 kilómetros, en varias ocasiones antes de su graduación. Así que el principal motivo de este evento es su formación, la promoción del deporte, de la disciplina necesaria en una labor tan importante como es ser policía municipal en el municipio de Puebla. Y además también nos acompañan mandos de la corporación.